Amigos, estamos en este tu programa con sentido común, con sentido contrario, lugares de las mentes que buscan libertad. Y bueno, para ser libres hay que comer bien. Y aquí, la banda que se manifiesta, pues también se manifiesta bien buena onda con la banda de este lado, porque yo vivo por acá. Y miren lo que nos están preparando, deliciosas tlayudas, y estas sí son directamente oaxaqueñas. Hay una salsita por ahí deliciosa, y pues no nos las vamos a perder. Gracias.